Muy contento, muy contento por el resultado, contento de jugar enfrente de nuestra gente y bueno, aún nos falta creo que un paso más para que se den algunos resultados pero pienso que hemos trabajado mucho y vamos por muy buen camino. ¿Cómo evalúas tú la clasificación? ¿Fue difícil? ¿Les costó bastante? Sí, creo que a mucha gente le va a quedar en mente el partido de hoy pero fue muy difícil para nosotros, tuvimos partidos súper difíciles contra Argentina, contra Dominicana todos los partidos fueron muy difíciles y bueno, gracias a Dios sacamos el resultado y pudimos dar un paso más.